Hola, yo soy Juan Ignacio Rodríguez y soy Carlos Andrés, uno de los directivos de Compensar. Y hoy me van a estar haciendo un quiz para ver qué tanto sé sobre mi papá. Vamos a ver cómo me va. ¿Cuál es la comida que hace que a tu papá se le haga agua a la boca? Platos como compuestos, no sé si me explico. Algo tipo, un buen ejemplo, una bandeja paisa o una comida mexicana, algo que tenga varios ingredientes. La comida que más me gusta es la bandeja paisa. ¿Cuando tu papá estaba en el colegio, en qué materia era bueno y en cuál se rajaba? Creo que mi papá es un muy buen matemático. Y algo en el que se rajaba, no sé. Pues yo diría que en cosas más como química, física. Siempre fui muy bueno en matemáticas y me rajaba en química. ¿Qué serie o película repetiría una y mil veces tu papá? Breaking Bad. La película que repetiría mil veces es... ¿Dónde están las ruedas? ¿Qué talento escondido tiene tu papá? Él pinta el óleo muy bonito. Yo tengo un cuadro que él me regaló de cumpleaños. Pinto el óleo. ¿Qué palabra o frase es la que más te dice tu papá? La palabra que más me dice mi papá es te quiero mucho, te amo. Es que lo amo mucho. Si tu papá escogiera ser un superhéroe, ¿cuál sería? Yo creo que a mi papá le gustaría ser de superhéroe Iron Man. Me gustaría ser Superman. ¿Cuál es el recuerdo más divertido que tienes con tu papá? Hicimos parapente, torrentismo, canoa. Cuando estuvimos de vacaciones, solo si nos tiramos de parapente juntos. ¿Cuál es el deporte favorito de tu papá? El deporte favorito de mi papá es el tenis. Mi deporte favorito es el tenis. ¿Cómo te dice tu papá cuando sabe que has metido la pata? Mi nombre completo. Cuando me dicen Juan Ignacio Rodríguez, yo siento que aquí hay problemas. Utilizo el nombre compuesto, Juan Ignacio. Si a tu papá le preguntaran qué es lo que más lo hace sentir orgulloso de ti, ¿qué crees que diría? Mi autonomía y mi responsabilidad. Mi amabilidad y mi forma de ser. Es un niño noble que tiene un corazón grande. ¿Y qué es lo que más te hace sentir orgulloso de tu papá? Lo persistente que es. Yo creo que mi papá es alguien que lo caracteriza, su persistencia, que nunca se deja derrotar y siempre encuentra una manera de levantarse y seguir adelante. Gracias por ser ese ejemplo de padre que eres. Gracias por ser esa persona a quien yo aspiro a ser. Gracias por ayudarme siempre. Gracias, gracias, gracias. Y te amo mucho, papá. Gracias.